Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta Para encontrarnos de nuevo, de nuevo todo despierta Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta Para encontrarnos de nuevo Perdernos pa' encontrarnos y entre mañana desordenada Recuerdos artificiales y frases incompletas Perdernos pa' encontrarnos entre la soledad y el abandono Los recuerdos se escapan y cierran la puerta Volver a los lugares que nos vieron crecer Como si fuera el presente, volver Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta Para encontrarnos de nuevo, de nuevo todo despierta Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta Para encontrarnos de nuevo, de nuevo todo despierta Perdernos pa' encontrarnos Perdernos pa' encontrarnos Esta realidad confusa pasa de largo Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta Para encontrarnos de nuevo, de nuevo todo despierta Para encontrarnos de nuevo, de nuevo todo despierta Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta Para encontrarnos de nuevo Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo. ¡Gracias por ver el video!